Y todo media luz Correntes 3, 4, 8 Segundo piso ascensoro No hay porteros ni vecinos Adentro coctel y amor Pisito que puso mable Piano este revelador Un teléfono que conteste Una vitrola que llora Viejos tangos de mi flore Un gato de porcé Lana paque no malé el amor Y todo a media luz Es un brujo el amor A media luz los besos A media luz los dos Y todo a media luz Prepúsculo interior Que suave terciopelo Que suave terciopelo La media luz de amor Que suave terciopelo La media luz de amor Que suave terciopelo La media luz de amor Y también se結果 Principalmente no el segundo Día de la luz Que suave terciopelo Que suave terciopelo Incluido едatoga